En medio de la campaña electoral se presenta una denuncia de un supuesto cobro de diezmo en la administración de Marcelo Cabrera, hoy candidato a la reelección. Miriam Jara presentó formalmente la denuncia en la Fiscalía Provincial de la SUAE. La señora Miriam Patricia Jara Esquivel, funcionaria de la empresa pública Etapa del municipio de Cuenca, junto con abogados del bufet Rodríguez León Núñez, presentó formalmente la denuncia en la Fiscalía Provincial de la SUAE sobre casos de cobro de los denominados diezmos en la institución municipal. Nosotros hemos presentado una denuncia aquí en la Fiscalía en cuanto a pagos que se han venido dando, o mejor dicho, cobros que nos hacían por un tema aparentemente político. La víctima de los supuestos diezmos asegura que ella y alrededor de 70 funcionarios públicos de Etapa han sido obligados a realizar depósitos de dinero provenientes de sus remuneraciones cada fin de mes. Más o menos 3 mil, 2 mil mensuales, más o menos unas 70 personas. La funcionaria y denunciante aclaró que no está prestándose para una campaña política. Explicó la metodología del cobro de los denominados diezmos. Se designaba una persona en cada una de las empresas y esta persona tenía que, el resto de personas tenían que entregar. Y yo también entregaba el dinero y venía el ingeniero Vintimilla, un día que estuvo establecido y llevaba el dinero. Además, agregó que el argumento para el cobro era para un apoyo político al ingeniero Marcelo Cabrera, hoy candidato a la reelección. Nos habían indicado que era para apoyar al movimiento político del señor alcalde. La verdad, no puedo dar fe que sucedía con el dinero después de eso. La denunciante se siente víctima de acoso laboral. Cuartaron todas las herramientas de trabajo sin tener argumentos, no me han dicho cuál es la situación, no se ha hecho una investigación. Dentro de la empresa hay procedimientos que deben cumplirse. Por su parte, el doctor Salazar, abogado del ingeniero Marcelo Cabrera, dijo que la supuesta denuncia tiene la intención de perjudicarlo electoralmente. Lo que se busca es, lancemos algo, algo para intentar complicarle a quién es el virtual alcalde de la ciudad de Cuenca en el siguiente periodo. Lo que buscan es desprestigiar a un candidato para intentar ganar un apoyo popular. El doctor Salazar y su defendido Marcelo Cabrera esperan que la denunciante reconozca la brevedad posible la denuncia. ¿Por qué? Solo con la diligencia de reconocimiento de la denuncia nace la posibilidad de que esa acción pueda ser calificada de temeraria y maliciosa y nosotros iniciaremos las acciones que la ley nos permite para aquello. En caso de iniciarse el proceso legal, se lo haría como posible delito de conclusión según el artículo 281 del COIP. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.